¿Y Andrés? ¡Andrés! Me lo robaron. ¡No! Ya perdiste cinco años en medida en este lugar. ¿Siempre? ¡Juntos! Me culparon de un crimen que no cometieron. Se acusaron de espionaje, Santiago. ¡Santiago! Ya es hora. Necesito encontrar los verdaderos responsables. Es la única manera de limpiar mi nombre. ¡Mi bebé! ¡Ayúdame, por favor! ¡Déjame! ¡No puede ser! ¿Se los llevan a la frontera? ¡No! ¡Hijo Andrés! Tiago, esa gente es peligrosa. Yo estoy contigo. Lo vamos a encontrar. ¡No! Vuelve a mí, lunes 9 de octubre, por Telemundo.